en el Congreso. Se me ocurre que son todas cosas muy interesantes para charlar con Jorge el Turco Asís, que ya nos está esperando en el living. Ahí vamos. ¿Qué dices Jorge? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Qué gusto que estés. ¿Qué tal Caruso? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Bien? Te felicito por el espacio. Bueno, muchas gracias. Y gracias por venir, en serio. Por supuesto. Mirá, antes que llegaras, compartimos algo que dijiste, cual profeta, o no sé si es de profeta o de gran conocedor de la casta, el año pasado, más o menos a esta altura, 8 de mayo del 2023. Alguien te preguntó... En el otro canal. ...por el futuro político de Javier Milei, que había obtenido una elección local en Chaco muy buena. ¿Querés verlo? ¿Querés verte? A ver qué decías, dale. Y si llega a ser Milei el presidente, no es ningún final de la democracia, porque hay una estremecedora solidaridad con el que gana. Va a tener, pero funcionarios en cantidad, que patrióticamente van a ir a ofrecerle sus servicios para ser ministros, embajadores, lo que sea. Es verdad. ¿Y fue? Sí, sí, fue así. Bueno, podría decir que quizá funcionarios están pensando dos veces con todo el digo que hay en el gabinete, pero que se le abrieron las puertas y ayer quedó comprobado en la votación. Sí, mira, tantas cosas se dicen de este gobierno. Yo creo que en este gobierno hay una confluencia de dos vectores que son muy fuertes. Milei, como fenómeno de atracción, te diría, hasta internacional, y de un gobierno casi desastroso. un gobierno prácticamente sin gestión. Que después de seis meses por un penal de VAR, por Victoria Villarruel, sale lo que ansiaban, lo que necesitaban. Y que ponerse a analizar qué es lo que concedieron, qué es lo que sacaron, qué sacrificaron y demás, hoy ya es tema para especialistas. Lo importante es que sacaron la primera ley y que les permite arrancar hoy con un optimismo casi desbordante. Sale el vocero y dice, hermosa mañana, como si fuera Franchella cuando gana Racing. Y eso se nota, ¿por qué? Con la aprobación en general de la ley por el penal de VAR pateado por Victoria Villarruel, la Cayetana, como la llamamos, por Álvaro de Toledo. Eso viene con la noticia de la extensión del plazo del vencimiento del SWAT chino. La baja de la inflación, baja del riesgo país, todos los valores se le empiezan a acomodar. Es como si, de pronto, la suerte decide acompañar a los mil leyes. ¿Es solo suerte? Ahora voy a lo de los mil leyes. ¿Pero es solo suerte? Es como si la suerte de pronto dice, vamos a acompañar a estos muchachos. Como para que no tengan en todo caso más excusas. Porque hasta ahora, con la reticencia en aprobarle la ley, les brindabas la excusa perfecta. La casta maléfica no le aprueba la ley, no le da las herramientas que prefiere tener y que quiere La va a sentir la narrativa del amigo enemigo, digamos. Ahora vas a tener un problema, mi ley también va a tener un problema, un desafío, porque ahora tiene la herramienta que pidió. Es como a los directores técnicos cuando los jugadores de fútbol maléficos le tiran la pelota como para ver cómo patea. ¿Entendés? Ahora tiene que patear. Ahora tenés las herramientas que querías, la sacaste aparte, digamos, ajustado, demasiado ajustadamente, con votos algunos que pueden ser sospechosos, pero ya está. Eso ahora directamente es otra cuestión. Anecdótico. Ahora es una anécdota. Ahora, recién decíamos, viene de una semana de 15 días muy complicados, muy difíciles. Terrible. Y de repente tiene en un día que se alinean los planetas, práctica política mediante, del orden de la vieja política, de la nueva política, lo que vos quieras. Para mí fundamental fue el cambio de gabinete, el cambio del jefe de gabinete, el cambio de premier, digamos, o vulgarmente ministro coordinador. ya casi parece una cuestión del pasado, no nos acordamos de Nicolás Pose. Pero el cambio de Pose por francos cambió, te diría, la imagen del gobierno. Ahora, para mí, sinceramente, casi te diría, me parece bien que le hayan aprobado la herramienta que pedía. porque no tiene más excusa, no tiene más pretexto, porque lo votaron. Y si lo votó el 55%, tiene todo su derecho a decir, bueno, quiero gobernar de esta forma. Aparte, ¿cómo llegó él? Contra la casta. Mi ley, no sé si te lo dije la vez anterior que hablamos, mi ley animó una campaña electoral que no existía, donde nadie tenía absolutamente nada para decir. De pronto, te aparece un loco con patillas, con un pelo desordenado, que grita, que se enoja, que culpa, culpa la política, es, hasta te diría, excesivo en sus reacciones, en su temperamento. Pero la gente votó eso. Los 56% que votaron ya en la segunda vuelta, lo votaron a él por eso. Y lo votaron, yo saqué una nota, no sé si bombelez, que se llama Otro Pícaro del Siglo de Oro Español. Porque en realidad, mi ley, que no es tonto, ni está chapita, no tiene nada que ver con la locura, mi ley, para sintetizarte, fue un producto del peronismo, financiado en gran parte por el peronismo, con sus estructuras cerradas por la capacidad que tienen los peronistas de mojar la media luna. para dividir a la oposición en aquel momento. El objetivo era la fragilización de Juntos por el Cambio que se preparaba, ya yo digo que tenía los cubiertos, la servilleta, para suceder. Ahora, el producto fue tan bueno que fragilizó a Juntos por el Cambio. lo que no previeron los inventores, los estimuladores, es que este muchacho era un gran pícaro que después de dejar a Patricia Bullrich fuera del balotage, él, que era en ese momento la representación del poder, porque era él el que tenía que competir con Sergio Massa, da el salto, va a verlo al jefe político del espacio que fragilizó, hace el pacto de Acasuso y avanza contra el peronismo. La parábola fue espectacular, desde el punto de vista político fue inapelable y perfecta. Por eso es decir, ni es chapita, ni es un improvisado por lo menos en ese aspecto, ahí hay una racionalidad de construcción de poder. Yo lo entrevisté, yo tuve en este mismo canal un ciclo que se llamó Emergencia Intelectual, que lo hacía con Berenstein, que en ese momento a ver, por problemas personales, una vez por mes se iba a Estados Unidos. Y en la Argentina tenés mucha gente para entrevistar, no tenés tipos para dialogar. Y yo no tenía ganas de hacer entrevistas. Y una vez los llevé a este muchacho, Milley, y me sorprendí el YouTube del día siguiente, porque tenía más de 50.000 visualizaciones. Algo pasa con este muchacho. A ver, Jorge, todo lo que estás narrando es muy importante y va a ser muy importante cuando tengamos que contar una y otra vez cómo es que alguien que apareció en la política en muy poco tiempo consiguió dos bancas, esas dos bancas se convirtieron en presidente y vicepresidenta y finalmente estamos en la situación en la que estamos. Va a ser muy importante todo esto. Pero, si uno piensa de aquí en adelante y si tuvieras que darle un consejo a la oposición pensando en de qué manera Milley llega a ser quien es y cómo había actuado la oposición en ese momento o el oficialismo o el peronismo en ese momento respecto de Milley, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que viene a continuación siguiendo esa lógica? ¿Qué es lo que viene a continuación? No saben cómo entrarle a Milley. ¿Aún hoy? No saben cómo entrarle a Milley. El principal afectado es Mauricio Macri porque le comieron la hacienda, lo fragilizaron, utilizó como instrumento a Patricia Bullrich para exterminar a Rodríguez Larreta. Además, corregime, lo exterminaron a Rodríguez Larreta. Si le va bien a Milley, Macri está en otro plano. Pero si le va mal también lo hubiera él. Por supuesto, si le van mal las ideas de Macri, porque ¿qué es lo que le fascina a Macri y a Milley? Yo tenía que haber hecho esto. Los radicales, los coalicionistas cívicos no me dejaron, me hablaban de gradualismo, yo tenía que haber hecho como este chico. Macri pagaría, incluso hasta por hablar a veces como Milley. ¿Entendés? El problema principal lo tiene Macri. Pero la doctora tampoco sabe cómo entrarle, porque a la doctora intuyo, puede ser una interpretación inexacta o mala, intuyo que algunas cosas de Milley, algunas reacciones de Milley le pueden llegar a seducir. ¿Su audacia? Cuando se pelea con los periodistas y les dicen sobrados, cuando a cualquier medio de comunicación, Clarín o quien sea, les dicen ah, no tienen pauta, ¿no? Pero vos sabés, Jorge, que no es lo mismo que lo diga un peronista a que lo diga alguien que viene a señalar al peronismo como orco, como lo peor que le puede haber pasado a la Argentina. Yo la verdad no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso porque intuyo, no intuyo, creo que lo sé. Milley soporta más a los peronistas que a los radicales. Es posible, está bien la observación. Incluso él... Lo que quise decir es que para Milley es mucho más sencillo tener ese tipo de, si querés, ofensa institucional en varios aspectos y a discreción, que alguien que se confronta y pelea por las regulaciones del poder económico. No es lo mismo quien te acompaña a quien tenés en el... Claro. ...en el rincón. Pero si es lo que tiene que ver con los medios de comunicación, este muchacho es el que mejor entendió la cultura del TikTok, del streaming, toda esta cosa nueva que hace que vos, con 250.000 seguidores de Twitter reales y con algo para decir, hay que arreglar también con vos todos los lobbies que quieren influir en los medios de comunicación, ya no la tienen tan fácil. Ya no tenés que alerrar con Clarín, La Nación, Radio Mitre, hoy cualquiera te hace en agujero. ¿Entendés? Porque ahora cambió el universo de la comunicación. El que lo entendió fue este muchacho. Ahora, este... Yo, por ejemplo, yo te lo puedo interpretar a mi ley. Lo que no puedo yo es apoyar en lo que hace mi ley. Incluso, acá me genera un problema por mi identidad política, porque muchos me identifican a mí con el menemismo. Pero el menemismo fue un fenómeno del peronismo. Cualquiera que quiera interpretar al menemismo separado de las estructuras emocionales y populares del peronismo, golpea la puerta equivocada. los menemistas que están absolutamente apasionados con mi ley son los que menos vinculación popular y espiritual e ideológica tenían con lo que fue el peronismo. A ver, Jorge, muchas preguntas de mis compañeros y compañeras. Sí, por supuesto. Me quedo enganchado con que todavía no se lo entiende a mi ley. Quiero hacerte esta última antes de abrir a... Yo creo que lo entiendo. Yo creo que lo entiendo. No, no, te preguntaba por las oposiciones. Ah, las oposiciones. Por la política que todavía no entienden. Mi oposición a mi ley no tiene nada que ver con la ética. Es absolutamente estética. ¿Estética? Estética. Yo no puedo con mi historia política apoyar a una bestialidad de extremísima derecha que tiene un proyecto político de sociedad que no es la que me interesa. ¿Por qué eso es estético? ¿Por qué eso es político, no estético? No, pero es una cuestión hasta estética. Salir a bancar las ideas de mi ley, las peleas de mi ley. ¿Qué es lo que yo siento con mi ley? Siento una sensación de provisoriedad. De pronto empieza a acompañarlo la suerte y a lo mejor esa sensación de provisoriedad se disipa. pero todavía yo tengo esa sensación de provisoriedad. Me parece que este muchacho la apuesta que tiene es no solamente imperfecta sino que puede ser equivocada. Cree que su debilidad parlamentaria la puede subsanar el año próximo con las elecciones y que va a mantener de pronto toda esa popularidad que tiene hoy y puede llegar a multiplicar su cantidad de legisladores. Te diría que es probable es una buena apuesta pero por conocer los sujetos me parece altamente improbable. Martín Turco ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas viejo? Se cumplen igualmente se cumplen unos cuantos años sin cuenta de una novela tuya Los Reventados que pintaba un suceso el año anterior que era La Vuelta de Peruana de Saiza y Los Reventados no te voy a contar a vos la novela ni le voy a contar a la gente que la lea directamente es muy buena ¿Qué novela harías ahora? ¿O ya empezaste una novela con esta época y cómo se llama? No, la novela de esta época está te diría en gestación no estoy escribiendo o no escribo ninguna novela sobre esta época cuando vos me citás Los Reventados estamos hablando de hace 50 años a veces y 50 años te diría que yo tenía otra existencia una existencia que por supuesto la rescato pero era otro mundo todos ustedes los que tenemos más o menos un pasado por supuesto que nos atormentaban cuestiones que hoy tal vez nos parecen menores teníamos la utopía revolucionaria en la cabeza la certeza de la revolución socialista tantas cosas y tantas cosas que me preocupaban y me atormentaban que tenía que ver con la cuestión profunda del intelectual del intelectual culposo perdona que te interrumpa yo voy a volver a tu novela hay una cuestión de Los Reventados que no era intelectual digo lo que vos pintás era Vendedores en Esaiza por supuesto vos pintás pueblo ahí y pintás pueblo ni siquiera militante pueblo mirando a los militantes hoy como observás eso mismo bueno hoy es un poquito más difícil y más complejo 50 años atrás no había redes sociales no existía ni siquiera el fax este costaba tener un teléfono era prácticamente otro universo vos hablas de una novela que es el libro que yo escribí en estado de gracia estado de gracia porque amor te cuento yo estaba absolutamente encandilado con Buenos Aires descubrí a Buenos Aires yo era un muchacho que venía de Avellaneda y ahora en ese momento estaba vivía por el once en un departamentito tenía veintipico de años y estaba con unos vagos que querían hacer un negoción con el regreso de Perón Esaiza y mientras yo escribía sobre ellos pasaban los acontecimientos y yo tenía gran parte de la novela escrita hasta el 20 de junio y cuando voy el 20 de junio que participo de esa marcha que fue inolvidable este por supuesto que busco a mis amigos que se dedicaban a esto y habían vendido nueve pósters los pibes pensaban que se iban a enriquecer con los pósters y los tipos que gritaban póster póster del general y el pueblo estaba para otra cosa en ese momento fue por supuesto un negocio muy malo y un momento de lógica muy distinta ahora volvemos al tema de la lógica distinta y en realidad pasaban los muchachos que gritaban Perón evita la patria peronista y iban y saltaban con ellos y demás y quizá vendían uno y nada más pasaban los montos que era interminable la columna de los montoneros interminable una columna y que tenía que ver con la juventud que rejuveneció al octogenario general Perón de ese momento porque Perón es del 93 no del 95 por mi fascinación astrológica en esas cosas le doy mucha no es cabrita de madera era una serpiente de agua del 93 Hernán Jorge como estas buenas noches te pregunto permitime retomar algo que mencionabas hace un rato de la relación Macri y Milley uno imagina un poco vos lo describías Milley la verdad que le ha copado la parada como se dice tal vez en el barrio ahora uno no lo ve tampoco a Macri digamos de brazos cruzados hay mucha tensión hay ¿cómo ves que madura hacia adelante esa relación? ya según mi información probablemente mala este a partir a partir de ahora a partir de ya va a buscar la manera de diferenciarse cosas que no quería hacer según me cuentan antes de que salga la ley bases ya con la ley bases en la calle o por lo menos aprobada en general por el senado aunque ya en la práctica la dan todos por aprobada puede intentar buscar su lugar pero eso tiene que ver con la interna del PRO que es yo la llamo la Mutual PRO es es una un partido pequeño que bueno que hicieron a partir de Juntos para Todos este casi te diría una fuerza hegemónica pero ese Juntos por el Cambio no existe más salvo que pensemos que la unión cívica radical va a estar otra vez en compañía del macrismo sinceramente por los radicales por la la información que tengo por mis amigos radicales me parece que están en las antípodas vos crees que el radicalismo está tratando de recuperar representación de sus de sus bases tratando de de volver a erigirse como un partido el radicalismo se peronizó mucho que quiere decir eso o como se peronizó mucho porque está con infinitos fragmentos de que radicalismo hablamos el radicalismo lo preside un senador que fue el único que votó de todo su bloque en contra de de esta ley si vos tenés un jefe si vos tenés un número uno por lo menos ese número uno tiene que ser seguido por los miembros del bloque que le responden si eso pasa en el peronismo es un escándalo o pasa igual o pasa en el peronismo y es una travesura más pero en el peronismo no sorprende en el radicalismo si sorprende aparte hay muchos muchachos por ejemplo de Loredo el cordobés te explica su posición utiliza tantas palabras para explicar tu posición que lo que tenés que aconsejarle es cambiar de posición porque tu posición tiene que ser un poco más clara no podés estar de acuerdo en esto en desacuerdo en lo otro la gente se pierde y tampoco más en televisión hay lugar para explicación situaciones extensas no claro vos tenés que ser un poquito más telegráfico que es una de las razones también de la presidencia de Milley eventualmente pero por supuesto porque Milley cuando nadie tenía nada para decir porque venían digamos los gobiernos deplorables casi te diría sucedidos de Macri y Alberto Fernández que la verdad fueron dos gobiernos te diría más que flojos y este muchacho que es lo que decía yo que a veces me lo pasan también y todos se me reían o se burlaban en su momento pero si fracasó Macri si fracasó Alberto ¿por qué no lo deja un fracasar tranquilo a él? ¿por qué todos tienen derecho al fracaso? y sobre todo en la Argentina nos podés señalar a alguien por su fracaso cuando acá todo invariablemente terminó mal Irina Jorge buenas noches ¿cómo te va Irina? muy bien hoy el bueno ayer a la noche en realidad la oficina del presidente sacó un comunicado diciendo que había un intento de golpe de estado en las calles por la protesta frente al congreso hoy insiste con esto y además intenta acusar a la gente que se estaba manifestando y que está detenida de delitos gravísimos entre ellos agravantes por terrorismo ¿cómo ves esto? ¿qué lectura haces? ¿qué trascendencia le das? mira los documentos del gobierno son bastante flojos ya ayer cuando decían grupos terroristas que quisieron hacer un golpe de estado es un disparate de acuerdo a mi formación probablemente mala hubo alguna gente de izquierda con ganas de armar alboroto pero también como suele suceder sobre todo los malos pensados lo sostienen pudieron existir elementos enviados simplemente para agitar y justificar así la represión indiscriminada que se registró ayer ¿no es cierto? por supuesto no te lo puedo demostrar pero hoy he visto algún documento de un muchacho con todo un aspecto de militante perfecto que directamente entraba hacia el lugar donde estaban todos los policías y eran indicados lo de hacer por supuesto que Patricia Bullrich la montonera del bien es quizás la ministro indicada porque conoce bien el universo de la izquierda y el universo de la militancia y el universo de la militancia ella por supuesto que lo conoce de su época militante claro que también hizo una parábola y ahora verdaderamente es un cuadro político de la derecha y casi te diría casi principal cuadro libertario hoy Patricia Bullrich ahora este su interna la tiene con Mauricio Macri Fer si que tal así es como le va como andas a ver me llama la atención algunos de los que critican a mi ley que uno diría generalmente tendrían que estar defendiéndolo y unos Durán Barba otros Emilio Monzó con crítica gente bastante mesurada y que tendría que está del lado digamos de la derecha y esencialmente me llamó la atención la crítica de Rosendo Fraga Rosendo Fraga diciendo el gobierno tiene que tener cuidado porque el conflicto social es como un resorte acumula acumula y en algún momento salta y nadie sabe bien qué fue lo que pasó si miramos que pasaron seis meses y tuvimos dos paros de la CGT la marcha del 24 muy masiva tuvimos una defensa del movimiento universitario que salió la gente a la calle y lo de ayer estaba la policía ahí que era una cantidad de policías enorme que no sé si se puede movilizar todos los días digo en algún momento como mi ley no le presta tanta atención al día a día de la gente no puede eso salir para cualquier lado no está cerca de pasar a la vez de que tienen este momentito de suerte y que ahora se calmaron los mercados y podría haber un veranito esto no está siempre ahí detrás de la puerta yo creo que alguna de las líneas liminares de mi ley eran muy buenas ideas para plantear en la televisión pero que eran una causa perdida para llevar a la práctica te hablo del ministerio de capital humano la creencia que una ministra sin una gran experiencia política podía encargarse de desarrollo social trabajo educación cultura y por poco también salud por poco también salud es la verdad aparte de un buen lucimiento en la televisión de su argumento es este era un fracaso anticipado eso que se yo así lo pusiera a Carlos Corach así pusieras este un ministro este con una experiencia fascinante podía resolver vos me decís trabajo dos paros generales la relación con el mundo del trabajo es atroz educación vos viste lo que fue la marcha por la educación pública fue esa te diría que fue me parece la primer bala de teflón que le entró al proyecto de mi ley y creo que se dieron cuenta de eso después el resto de lo que dice fraga es verdad puede salir para cualquier lado por ahora yo no creo como tampoco creo en aquellos que hacen contabilidad con los diputados y los senadores porque prácticamente deliran con la posibilidad de una asamblea legislativa y la asamblea legislativa no es un afer una obstinación de lobistas es un estado de la sociedad y la sociedad todavía no está creo que no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de una asamblea legislativa Jorge la última pero dame por lo menos una línea en el tiempo que nos queda vuelvo al comienzo hiciste un señalamiento agarraste un resaltador y dijiste los hermanos Miley el gobierno de los hermanos Miley ¿cómo está ese vínculo? ¿qué lees en ese vínculo en términos políticos? mira si vos lo querés lastimar a Miley apartale a la hermana en la práctica es acá no tenés que hacer ningún golpe de estado absolutamente nada si vos querés desequilibrar al presidente tenés que hacer un operativo y sacarla tres días a la hermana él tiene un gran nivel de identificación y dependencia con la hermana y no por casualidad la llama el jefe el jefe y en realidad él no puede despegarse de la hermana y la hermana crece también en política y se equivocan los que hablan del gobierno de Miley es el gobierno de los Miley son los Miley los que ayer tuvieron suerte y empezaron con alguna buena noticia es un gobierno que te diría en la práctica y esto ya es información acá hay un trío de poder que es el psiquiátrico Miley así lo llamás siempre la pastelera del tarot que es carina y el jaimito el jaimito que es Santiago Caputo se va comprendiendo mejor ese rol ¿no? determinante Santiago Caputo que es ideológicamente dependiente y políticamente dependiente de Rodrigo Lugones que vive en Madrid y los dos son discípulos de Durán Barba como es discípulo también Guillermo Garat y esto ya es entrar en la interna que tiene que ver con el mileísmo que tiene razón Mauricio Macri cuando dijo Emilay la hermana y las redes sociales no hay nada más bueno está también este muchacho que es una estratega y que es un chico que tiene 38 39 años que lo acompaña que creció mucho políticamente en el último tiempo que hoy por supuesto ya maneja hasta la AFI y bueno y esto es para especialistas del poder hermano Jorge gracias por haber venido lo pasé muy bien como siempre